Música Muy buenas pequeños cachorretes Que tal, como va la cosilla Vamos aquí con el Haston Vamos a ver otro vasito De estos buenos Otra vez con el Druidon Venga leche Un mazo de fatiga poa Vale, de fatiga De acabar Con el oponente Acabando con su baraja primero Y que el Descartes le haga daño Como ya sabéis Hay varios mazos de fatiga, de druida Ya estaba mirando por ahí alguno Ninguno me terminaba de convencer del todo Así que obviamente Vuestro esencial, más alguna cosilla Que se me ha ocurrido Vamos a verlo Dos naturalizar De estudio de un espirro Otro oponente roba dos cartas Vale Quitarte algo chungo del medio Y encima irle llenando la mano Cólera Inflige tres o una en una carta Para defendernos Maestro cervecero Maestro cervecero Grito de batalla Te vuelve a tu mano Un espirro amistoso En el campo de batalla Este por qué Tanto la cuidadora de la arboleda Elige un cristal O maná O sea, el cristal de maná O una carta a cada jugador Araculador fría Roba dos cartas Y sanador antiguo Sanabot antiguo Restado ocho puntos De salud Sobre todo esas tres Es para utilizar Después maestro cervecero ¿Vale? Roba dos cartas O una carta La otra la levantas Vuelve a robar dos cartas Así para tirarle la mano Al contrario Obviamente Y Intentar destruirle alguna carta Que también También viene bien ¿Vale? Obviamente Sanabot antiguo Pues te curas ocho Y otros ocho Dieciséis Está muy bien Está muy bien Vas Plastatron Tanquecito barato Conejo divino Para ir parando al principio Muy bien La cuidadora de la arboleda Ya lo hemos dicho Espada danzante Su último aliento Tu ponente a alguna carta Para hacerle robar más cartas Dos fragelos Para defendernos Semillas venenosas Destruyó a todos los espirros Sustituye con antárboles Dos Dos ¿Vale? Esto es para cuando El proponente tiene Muchas criaturas O muy altas Muy Muy difíciles O sobre todo Para Ya en turnos Bastantes altos Guardártela Con la lluvia de estrellas Cuatro y cinco nueve Es un poco caro Pero Limpias toda la mesa Dos a todos Le haces dos árboles Dos a todos Lluvia de estrellas Dos a todos Mesa limpia Vale Eh Excederador de mausan Unos siete El tanque De coste Digamos Medio Con mayor defensa Para ir aguantando Digamos Dejándole sin baraja Al oponente Guardando la arboleda Para silenciar O para terminar de matar Una criaturilla Siempre viene bien El lustrador del lodo Lo mismo Para Defender Para aguantar Para irle Quitándole todo el mazo Que podamos El saraboz Para curarnos Y luego tenemos Árbol de vida Restauro Toda la salud A todos los personajes Al estraza Vale O sea Te puede tener ya Hecho polvo Estar casi lleno Árbol de vida Curas A los turnos siguientes Le sacas a la estraza Y si ya le tienes Para el descarte O ya en el descarte La fatiga Te lo cargas Y Cenarius Cenarius Está bien Sacar los arbolitos Con provocar Está muy bien también Pero aguantando ya Los Digamos turnos finales Donde ya le tenemos Que tener con fatiga Tener ahí a Cenarius Vale Eh Me pareció contar Que entre 30 De vida que tienes Hay casi otros 30 Que te puedas ganar Que el 15 de la destraza Más los sanadores Y tal Te tienen que hacer Unos 100 puntos de daño Más o menos De 70 a 100 puntos de daño Si te sale bien Te tienen que hacer Para matarte Por lo cual Todavía dificulta Mucho más El que te puedan ganar Y el que tú No llegues a A dejarles Embaraja a él Vale Pues este es el mazo Vamos a ver una partidita No creo que grabe Más De una partida Porque las partidas Son muy largas La verdad Son bastante largas Bueno Vamos para allá Contra el Chacer Anduin Jimmy Hendrix Bien Vamos a ver Vamos a ver Vosotros dos De momento No os necesito Un Plastatron Bien Para ir empezando Y defendiendo Dos Lo malo es que saque A la Clériga Así que me va a joder Un poquito Pero bueno Vamos a esperar Por si acaso Vamos a esperar Por si acaso ¿Hay algún herido? No De momento No la tiene Pues venga Por afuera Más gente Por afuera Vale Encima el Chacer A robar cartas Bueno Mira Una que gasta Una que gasta Una menos que tiene Ojo Otro muslito Otro muslito A ver si suerte Porque los sacerdotes Además suelen robar Ellos también Aparte A ver si Si conseguimos Quitarle algo Tiene seis cartas Pues venga Vamos a ir Dándole caña Vale Listo Listo Vale Nueve cartas Nueve cartitas Nueve cartitas Vamos a ver Que saca Con cuatro No creo que saque Mucho No saque Tiene la moneda Creo Vale Como de idea Se queda con ocho No tiene diez Tiene diez Ojo que tiene diez ¿Ves? Aquí empieza la Aquí empieza la risa Sacamos el otro Dos cartas Que le rompemos A tomar por clor Analog Y el Loded Vamos allá Vale Naturalizados De momento No lo vamos a sacar Nos podemos cargar a este Y así Seguimos aguantando Con un plastatron Que nos vaya defendiendo Traca Y traca Y No le ha gustado nada No le ha gustado nada Vale Vale Vamos a jugar otra Vamos a jugar otra Que esto no Esto no es una Bueno Vamos ahora con otra Vaca Vamos a otra Vaca A ver que tal está Vale 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 Ni una de las tres Me gusta Fuera 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 Continua me a quedar No sé por qué Bueno Venga Vamos 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 a ver Vamos a ver Que tal está Bien Un plastatron ahí Para empezar De buen rollito De momento Tenemos todo Defensa Todo tanque De buen rollito Vamos a ver La maga Ya sabéis Tocadura de bolsa Me ha explotado Por doquier Pero bueno Venga Vamos Machate Vamos 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 Venga A ver Ya No se ha pasado Que no tienes No tienes más Que un maldito Cristal Hola Hola Pues vale Pues muy bien Pues muy bien Vale Para ti mi cola Saludos Vale Es una cólera Vale Un momentito Para mi Me toca Venga Venga Sacamos Aplastamierdas Y a tirar Gastará Seguramente El poder Para quitarle El escudo divino No Peor Bueno Bueno Pues nada Otro turno menos Estoy hasta por levantarme una la mano Estoy hasta por levantarme una la mano Venga Para arriba Da Y la vamos a sacar A tomar por culo Cómo mola Cómo mola Cómo mola Cómo mola esto Cómo mola esto Venga Vamos 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 Rá 41 Otro dos Tronco Bueno Vale Nos aguantamos Nosotros vamos aguantando Como campeones Aquí Vale Vamos a sacar a este Y vamos a ir Matando tanquecillos Vale Escenarios Un poquito pronto Pero bueno Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Escenarios Venga Majita Sácate algo Vale 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 De momento Vamos aguantando Tenemos tanques Tengo otro De trip Ahí Sacarle también O Guardármelo De momento No sé A qué tal Vale Lo voy a guardar Vamos a ir metiendo aquí Dale Nene Eh No 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 Vamos a estar quietecitos Vamos a estar quietecitos De momento Tiene muy pocas cartas Juego para intentar hacerle el lío De destruirle cartas Ahora hay que esperar De momento Uno Dos Y cuatro Vale Ahora puedo meter la cólera Bien 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 Vale Vale Vamos a meter la cólera Ese Nos la cargamos Tres Este vamos a robar una carta Y una esta Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos A ver Turnos siete Fogonazo Ojo a eso siempre Ojo al fogonazo Tenemos a la luz de tripa Yo creo que la vamos a sacar ahora La mala es que tenga una ranita Pero bueno Que la vaya gastando Antes de que De echarse la cenarius a otro Mejor Venga tía, dale caña Dale caña, dale caña Fogonazo Joder Siempre tenemos fogonazo en el turno siete No sé cómo lo hacemos Siempre tenemos fogonazo Bueno Pues nada Dolor de tripa Venga A correr Vale Vale, vale Venga Vamos, vamos, vamos Ya vamos llegando a turnos altos Que son los que nos interesan también Tenemos aquí a cenarius Vamos a sacar ya mismo Y a ver qué más nos sale Venga Una ovejita Una ranita Una ovejita Que coño Tírame una ovejita Tírame la ya Que sí tío Bola de fuego Bueno Venga Gasta Gasta ahí Vale Vale La ranita De vuelta Quita Joli Vamos a sacar a este Y Y Y Y Y De momento Fuf No vamos a sacar nada más Nos da el otro aquí Y otro de armadura Aguantando Aguantando Control Ante todo Hay que aguantar No Este mazo no es para ir a por él Digamos Es de aguantar hasta Dejarlo sin cartas Obviamente no es un mazo Para rango Obviamente no es un mazo Para rango Porque es muy lento Pero sí En hora Que está muy divertido Está muy divertido Dejarle sin cartas Al oponente Silenciamos Por aquí Naturalizamos Por allá Y La vida es maravillosa Y la vida es maravillosa Ahora Zumba con tu puta calavera No hay que tía Ocho Tú sigue Ocho Ahora no tengo nada Para darle cartas Así que Habrá que aguantar Vamos Gracias Once Dieciséis Ya empieza a haber diferencia Ya empieza a haber bastante diferencia Vamos Hombre Dale ya De una puta vez Será una ranita A este Será una de mental Vale Roba 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 Tú roba Vale Que ya son ocho O nueve O nueve O nueve O nueve A destraza Ya por si la cosa se termina De poner chunga Sacar el dolor de tripa O Vamos a sacar escenarios Vamos a sacar escenarios ¿Cuántos cojones? Vale No No Porque lo mismo está Te levanto para silenciar Lo vamos a guardar ahí No hay prisa No hay prisa Venga Vamos Vamos Otro fogonazo Tío Me cae con su puta calavera Corega Ya no le quedan más Por lo menos Ya no le quedan más Por lo menos Ya se lo tenemos clarito Vale Vale Mira Ya tenemos el combo aquí también Pues nada Dolor de tripa Voy a correr Le echará una rarita La tiene que traerla por dos ¿Cuántas cartas tiene? Nueve Me cago en ti No tengo nada para quitarle cartas Ahora Dios Vale Tres Venga Qué más Ajá ¿Algo más? Vale Vale Se ha quedado al final con seis cartas Macho Me queda con todo Pues ya la vamos a guardar Vamos a guardarla por el final Para descartarle Vamos a ver una cosa Vamos a ver una cosa Son cinco Ah, tengo tesoro Que vos Vamos a volver a sacarle Vamos a volver a sacarle Y para afuera Para afuera Y así nos quedamos Aguantando, aguantando No hay prisa No hay prisa Son seis lo que le queda ya Ojo que son seis lo que le queda ya Esto mola, esto mola Vamos, vamos, vamos Vamos Ajá Todo lo que tú quieras Venga Saca más Saca más Saca todo lo que tengas Venga Muerto Muerto Venga Vale 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 Bien Bien Ahora juega bien el buen rollo Sí, claro Todo lo que tú digas Bien, bien, bien Lo ha echado todo Lo ha echado todo Vamos, cojonudo Cojonudo Aquí esto empieza la risa Arbolitos para todo el mundo Y lluvia de estrellas Y mesa Limpia Ah Reventado 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 Y le quedan cinco cartas Vamos Te ha gustado, eh Te ha puesto ahí palote, eh Dejame el bolito Lo quedo un montón, eh Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Uf, 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 uf Ahora que quedan cinco todavía De momento Vamos a Estarnos quietecitos Vamos a seguir Pegando un poquito Ahí, vale Cuatro Cuatro En cuanto se quede sin cartas Les hago estos dos Buah Puntitos free Puntitos free Que así, tío Que así Vale Cólera, cólera, cólera Podría cargar a uno Y seguir comiéndome cuatro Debo en rollito Porque ese no le mato Ni para atrás O al menos que le meta cinco Pero bueno De momento No le voy a meter nada Voy a cargar a esta Y a correr Y a correr Venga, dale caña Dale caña Vamos Dale caña Dale cañita Vamos Tres cartitas te quedan Tres cartitas Tres O diez Se nota bastante Es una diferencia De siete cartas Siete cartas Hombre, ya están en robas La dos Con el intelecto arcano Pero Bo 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 Ya hay dos ahí Que no me gustan Ya hay dos ahí Que no me gustan Este lo voy a cargar Lo voy a tomar por culo Y Vamos A curarnos A curarnos Venga Dos cartitas Dos cartitas Vamos 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 Tres y se congela ¿No? No, poliforme Ahora se ha caído las ovejas Fuera Vale Vale Y secretito ¿Cuántos te quedan? Dos todavía, tío Dos todavía, tío Vamos a ir aguantando Vamos a ir aguantando De momento no me interesa sacar nada Ay, 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 casi no te quedan cartas Seguimos teniendo la estraza Por si acaso No bajas demasiado Vamos, 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 nena Vamos, 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 vamos Vamos Bola Fuego de siete Ojo a eso Porque una bioexplosión me puede matar Una bioexplosión ya sí que me mataría Cuatro y tal Así que vamos a Buf Buf No Espérate Con echarme la armadura no vale yo creo Mira Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Voy a jugarnos la carta Yeah Vale Vale Mira El prostatrón De buen rollo Me voy a echar Dos de defensa Y Pupita Para ti Vale Fatiga Una Y fatiga dos Y otra fatiga que le va a dar Ahora Tres manas Tres de cinco y a seis Vale Tenemos todavía otro muslo Que le metíamos otros dos más ahí Vamos a ver si sigue Porque vamos Ya lo tiene bastante jodidillo Ya que tuviera la bioexplosión Uff Sí, tío Que tuviera la bioexplosión Aguantamos Vale Vale Cinco más Vale 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 Quería quitarle más Pero nada más a mí Que va a ser el momento Ah no Pero de Sanabot ¿Qué coño? Saca el bot Sanabot Eh Esta Dos cartitas Y otras dos cartitas Ahí tenemos el árbol de vida Para curarnos a tope Coño ¿Qué haces? El árbol de vida de curarnos a tope Luego le bajaremos 15 a él La hostia A violación con la fatira Muy bien Muy bien Bueno cachorros Espero que os haya gustado El mazo está muy bien Está muy bien detenido Es muy divertido Como ya he dicho No es para jugar con rango Es muy lento obviamente Tardas mucho Pero para divertirte Para ver como le vas dejando Sin cartas al oponente Y se acaba cagando En tu calavera Está muy bien Está muy bien Me gusta mucho este mazo Espero que os guste Cachorretes Y nos vemos en el siguiente Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Y suscríbete